Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Libre sería Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde de su manto Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Libre sería Libre sería Libre sería Libre sería Libre sería Yo sé Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya a Dios Dilo tu amigo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Él está aquí Recibe a Dios Recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Porque delante de mi salvador Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 ¡Adiós! Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Consolado Te necesito cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Si Señor Dilo conmigo hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolado Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Si Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Oh si Señor Consolador Dile Consolador Conmigo hoy más que ayer Te necesito cada día más Aleluya Duda y temor Duda y temor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh si Solo en ti quiero vivir Señor Dale Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Aleluya Oh levanta hoy tu cantico Levanta tu voz Al Señor Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito dile Oh Padre Oh Padre Si Te necesito hoy Oh gracias Señor Levanta tus manos un momento al Señor Y dile yo te necesito Señor Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eternidad Y mi eternidad Y mi eternidad Y mi eternidad Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Tu salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Todo mi interior Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Mi salvación Mi salvación Eres Dios eterno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Y nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres mi Señor, mi salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador, aleluya. Cantamos, aleluya, por siempre al Rey, aleluya, al que vive por los siglos, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, toda gloria y toda honra, aleluya, al que vive por siempre, aleluya. Cantamos a Jesús. Aleluya. 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 Aleluya 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 Señor 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 en esta noche te pedimos una lluvia Jesús Una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón Jesús Cada vida Sin Jesús Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Desciende hoy tu espíritu Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. ¡Gracias! 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 Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. ¡Gracias! Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. ¡Gracias! Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, una vez más, una vez más. Señor, hemos venido delante de ti, una vez más, para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón. ¡Gracias! Quiero invitar que levantes tus manos a Él, que levantes tu voz y le digas, aquí estoy, Señor. Una vez más, una vez más, delante de ti, te anhelo, Rey, te anhelo, Dios, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser. Una vez más, una vez más, una vez más, vamos iglesia, dile una vez más, Dios, mi corazón es asedinto de ti, mi alma te anhela, Dios, mi alma te desearé. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, hazme de nuevo, una vez más. Yo te lo ruego, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí, el abrazo al Padre, una vez más en mí, sentir tus caricias, Dios. Tú nunca me has dejado, tú nunca me has dejado, te amo, Rey, te amo, Dios, te amo, Dios. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, hazme de nuevo, una vez más. Yo te lo ruego, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, hazme de nuevo. Es el deseo de nuestra vida, Señor, sentirte una vez más, Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él, por favor. Gracias. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser. Invencible, admirable, grande, fuerte Dios Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending You are holy, You are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing Darkness, You defeated Jesus You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing Darkness, You defeated Jesus We lift You high Oh 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 Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tu eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, oh, oh Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey A unos hombres de Dios que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús y en lo que harás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti Jesús y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús y en lo que harás en mí Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Levante sus manos, siga al Señor de la gloria Y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Señor, Señor, Aleluya Señor, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios Aleluya Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios Jesús, de lo que estás haciendo aquí en mi vida Debo en ti, Jesús, en lo que has en mí A mí A mí A mí Oh, 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 Dios todo poderoso Oh, rey de reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Amado 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 Que es tu A mí A mí A mí A mí A mí A mí E Alguien puede gritar Cuando le canto, la tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Para sonar mi cántico caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán Grito de victoria Cuando yo danzo Aumenta Dios mis fuerzas Los muros caerán Caerán Cuando yo grito, mis enemigos Los muros huyen Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Caerán Si los muros caerán Si los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán Los muros caerán Los muros caerán Caen los muros Caen los muros Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Los muros caerán, al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con un grito de alegría Aleluya Aleluya, Señor Señor, reconocemos esta noche Que sin esa cruz, Señor, del Calvario No estuviéramos parados en frente de Ti esta noche, Señor Señor, queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que Tú hiciste en la cruz, Señor Y que Tú no te bajaste de esa cruz, Señor Habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí, Señor Fuimos nosotros Vernos aquí, Señor, reunidos Cambiados, Señor, por Tu gracia Señor, muchas gracias por esa sangre ¿Por qué no le das gracias con Tus labios, mi hermano? Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás A Tu alrededor Cierra tus ojos, levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias, Señor, Jesús Hoy queremos reconocerte, Señor Oh, gracias, Jesús Hoy más que ayer Te necesito Consolador Mi dulce Señor Consolador Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Acecha en mi corazón Yo sé que solo en Ti Yo puedo vivir Sí, Señor Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más, Señor Te necesito cada día más Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Yo puedo vivir Sí, Señor Sí, Señor Solo en Ti podemos vivir, Señor Oh, sí Levanta tus manos conmigo Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Oh, sí, Señor Consolador Dile Conmigo Consolador Consolador Te necesito Te necesito Cada día más Aleluya Aleluya Acecha mi corazón Acecha mi corazón Yo sé Yo sé Yo sé Cienimo Aleluya Rico Aleluya Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias, Señor Oh, levanta hoy tu cántico Levanta tu voz Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito, dile Oh, Padre Oh, Padre Si, te necesito hoy Oh, Padre Oh, Padre Oh, Padre Oh, Padre Oh, Padre